No, no empecemos. Eh... ¿Qué pasa ese jueves, tú? No quiero ver a nadie. Eso lo sé. Mucho menos a ustedes. ¿Vos no querés que te digan feliz? No me rompan las pelotas, nada más. No me rompan las pelotas, yo te digo que me van a romper las pelotas todos. Por Twitter te van a romper igual. No importa, pues. ¿Sabés qué? ¿Saben cuánto cierro una cuenta? En dos segundos. Igual es mía, de Vorterix. McDonald's sí, que venga con el café, eso sí. Pero que te digan, digo a las chicas que te traigan, me regalo que te digan el cumpleaños. Ah, es de McDonald's. Una torta. ¿Un mensaje nuestro aceptás? No voy a traerme el teléfono. No quiero regalar el cumpleaños. Bueno, a mí está bien, está bien. Es algo distinto. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo hay que respetarla. Un gran resumen de cómo ha llegado hasta ahora. Solo.